Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, comunicación, rego, general, aprendizaje, general, todo esto y mucho más en Radiolab. Pues aquí seguimos haciendo esta ronda de llamadas a toda la gente que va a participar y que está participando en esto que hemos dado en llamar Unim Pública, es decir, una especie de reflexión colaborativa sobre cuál es el papel de la innovación pública en las universidades. Y ya tengo ahí al otro lado de la pantalla a Rita Grandinetti, que es directora del Polilar de la Universidad Nacional de Rosario. Muy buenas tardes aquí en España y buenos días allí en Argentina, Rita. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo les va? Compartiendo más allá de la distancia esto del encierro que es tan particular, que nos atraviesa de esta manera tan particular, ¿no? Pero bien, aquí estamos. Muy bien, por lo menos nos sirve también para conectar a distancia, pero conectar igualmente. Rita, tú participas en esto que hemos venido a llamar, como decíamos al principio, Unim Pública. Bueno, pues la pregunta de partida, ¿cómo se puede hacer innovación pública desde las universidades? Sí, mira, para nosotros en realidad ese es el gran objeto del Polilab. El Polilab es un laboratorio de innovación pública. Estamos convencidos que gestionar lo público requiere hoy innovación, ¿sí? Sin duda venimos trabajando en esto desde hace mucho a través de investigaciones, de proyectos de vinculación tecnológica y demás. Y todo este trabajo previo converge de alguna manera en esta iniciativa que pone en el centro la necesidad de innovar desde lo público. No podemos gestionar hoy en un mundo donde lo constante es la transformación permanente del mismo modo que lo veníamos haciendo previamente. Nosotros decimos, tomando unos postulados de algunos colegas holandeses, que en realidad hoy requerimos organizaciones públicas con capacidades ambidiestras, que sean capaces de llevar adelante sus políticas y brindar sus servicios con la mayor de las calidades, pero además que sean capaces de innovar constantemente. De otro modo, no pueden satisfacer las necesidades que tienen los ciudadanos y mucho menos plantear alguna direccionalidad, alguna construcción que tenga que ver con valor común, con valor público, con valor social en estos contextos. En ese sentido, creemos que la universidad tiene un rol fundamental como un actor que puede jugar en la innovación un rol destacado, no el único, porque partimos desde postulados que tienen que ver con la innovación abierta, la innovación como resultante del entrecruzamiento de miradas, pero ahí la universidad tiene que estar porque tiene un saber particular para poner en juego y creemos que no puede apartarse de ese lugar. con su propia identidad, digamos, no transformándose en otra cosa, con su propia identidad que tiene que ver con esto de la producción del conocimiento, la enseñanza, la producción técnica y metodológica, pero que ahí hay un campo fundamental para la universidad y de eso no solo estamos convencidos, sino que en eso trabajamos. Oye, Rita, ¿crees que en este mundo post-COVID que estamos empezando a imaginar, ¿qué papel tiene que tomar la innovación pública? Ya digo, en lo que nos queda por hacer a partir de ahora. Bueno, estos días hemos, como vos decías antes al comienzo, han sido días donde estamos paradójicamente cada uno en nuestras casas, pero quizás más conectados que nunca, ¿no? Y hemos reflexionado esto con colegas de distintos lugares del país, de Latinoamérica, con colegas españoles, portugueses también, y hay un acuerdo muy fuerte en dos o tres cosas. Uno, sin duda, es que esto del COVID ha sido un gran, gran, gran acelerador de procesos innovativos, y cuando decimos procesos innovativos, decimos esto, ¿cómo buscamos soluciones nuevas a desafíos que nos plantea el contexto? ¿Sí? No obligados a ser innovadores. Exactamente, nos ha obligado a ser innovadores, nos ha puesto ahí, nos ha obligado y en eso aceleró mucho y ha desnudado también. Entonces, ha desnudado lo mejor, quizás proyectos, experiencias técnicas, modos de trabajo que eran como marginales, o de un grupo de innovadores que tenían ganas de hacer las cosas distintas, o de gente que lo venía trabajando mucho pero no se prestaba atención, han cobrado valor, y en eso pienso por ahí muchas veces algunos proyectos de digitalización, algunos proyectos de trabajo transversal, en red y demás, que a lo mejor ocupaban lugares mínimos, de golpe, ¡uh! Estaba esto, nos viene bien para acá, retomemoslo de allá, el teletrabajo requiere. Entonces, ha puesto sobre el tapete, ha desnudado, cosas maravillosas que pasaban y les ha dado una oportunidad cuando a lo mejor no tenían tanto, y por otro lado ha mostrado también las falencias, ¿no? Digo, nosotros trabajamos con distintas organizaciones, hay organizaciones que ya en este contexto pandemia, organizaciones públicas siempre, que son pequeñas, ágiles, dinámicas, que tienen estructurados sistemas para organizar su trabajo y demás, que se han podido seguir desempeñando, cumpliendo sus funciones, desde sus casas, cada uno sin vincularse y demás, y lo han podido hacer, no sin algunos inconvenientes, pero muy bien, y otras pueden considerar que no han podido hacer nada, que están al día de hoy sin saber. En ese sentido, creo que el POS va a maximizar esto, esto que vivimos acá, espero que sea como lecciones aprendidas, que nos permita comprender, porque yo lo que digo es lo siguiente, este fue un proceso absolutamente inédito y vertiginoso, lo del COVID, sin duda hasta enero no sabíamos que esto existía, en marzo estábamos en todo el mundo encerrados en nuestras casas, o sea, una cosa absolutamente loca, pero en un mundo que es así exponencial, de transformaciones vertiginosas siempre, o sea, esto en realidad nos muestra, el modo más dramático y más fuerte, el mundo donde estamos viviendo, y eso lo sabíamos, por lo menos lo intuíamos, sabíamos que la globalización también era esto. Sabíamos, lo estudiábamos, lo veíamos, lo decíamos, sí, como vos decís, lo intuíamos, y era una intuición informada también y hasta, pero de ahí a vivirlo, y esta pandemia nos ha hecho eso, y yo creo que está bueno tenerla presente en ese sentido, no como un hecho excepcional, sino como una muestra de lo que es, y desde acá tenemos que aprender para adelante, o sea, qué cosas funcionan en este mundo, es así de vertiginoso y así de interconectado, y en nuestra realidad particular, digamos, no solo en el mundo, y qué cosas ya no van más, y son estas que explosionaron, quebraron en este contexto. Si seguimos igual, bueno, es desaprovechar una oportunidad muy interesante. Oye, Rita, ¿qué más cosas hacéis por ese PoliLab ahí en la Universidad Nacional de Rosario? Alguien que no conozca esa institución, ¿cómo podemos explicarle en qué trabajáis vosotros por ahí? ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros, como decía antes, somos un laboratorio de innovación, somos universidad, por lo tanto, llevamos adelante los tres grandes campos de trabajo, nosotros investigamos sobre innovación en las organizaciones públicas, enseñamos y trabajamos con organizaciones en procesos de innovación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, durante el año pasado, porque este año nosotros tenemos nuestro calendario anual, es de marzo a diciembre, febrero, febrero es un mes ahí de vuelta, entonces nos agarró el COVID comenzando recién. Pero 2019, para darle algunos ejemplos, nosotros trabajamos en procesos innovativos, por ejemplo, con cooperativas de la provincia de Santa Fe y el gobierno provincial de Santa Fe, las cooperativas en Santa Fe son un sector económico fuertísimo, muy grande y muy diverso, también Santa Fe es nuestra provincia, muy diverso, desde pequeñas cooperativas de trabajadores hasta la mayor acopiadora y distribuidora de cereal de la región pampeana, es una cooperativa de nuestra provincia. En ese marco, hay muchas cooperativas con muchos problemas de vigencia, porque se han quedado con prácticas que ya no resultan en el contexto. Entonces, el gobierno provincial nos convocó con un proyecto de vinculación tecnológica, trabajamos con las cooperativas, con lo que se llama EDUCOP, que es un área de educación para cooperativas, diseñando con ellos una trayectoria de formación de innovadores en cooperativas, que fue súper interesante. La diseñamos y la ejecutamos y, de hecho, cuando terminamos ya muchas de las cooperativas habían puesto en marcha proyectos innovadores, algunos de transformación de su organización, otros de transformación de sus productos, otros de construcción de redes. La verdad que fue un proyecto interesantísimo, 2019. A partir de eso, producimos, digo, para ver más o menos todo el ciclo, producimos paper de trabajo que reflejan una mirada investigativa sobre el proceso, qué técnicas, qué vinculación entre actores, qué insumos y demás. Entonces, tenemos los equipos trabajando en eso ahora, digamos, a partir de lo que pasó. También hacemos, por ejemplo, desarrollamos proyectos innovadores en la misma universidad, como organización pública. Es una universidad pública. El año pasado llevamos adelante la Agenda 2030 de la universidad, que fue un proceso inédito para la universidad porque reunió actores de la comunidad universitaria con actores de la región, del gobierno provincial, municipal, de empresas, actores sociales en la construcción de una agenda de la universidad, de posicionamiento de la universidad y eso lo coordinamos nosotros desde el LAP, lo trabajamos desde el LAP y por otra herramienta que trabajamos es en términos de enseñanza, por ejemplo, estamos desarrollando una diplomatura en innovación pública que va a comenzar este año también con actores de gobiernos y de distintas organizaciones públicas a nivel local, provincial y nacional de distintas áreas del país y la verdad que de alguna manera para ejemplificar todo eso, nosotros decimos tenemos un método que se llama frontera que tiene que ver con esto, o sea, innovar tiene que ver con estar en las fronteras. Buscar la frontera, ¿no? Buscar la frontera, salir de la zona de confort, poder juntarnos con otros, con otros lenguajes, con otros idiomas, por eso siempre este esfuerzo por el entrecruzamiento, por generar ideas a partir de ahí, reflexionar desde ahí y producir la innovación, implantar y sostener esa innovación. En eso andamos. Perdón que hablo mucho, creo. No, no te preocupes porque trabajáis en cosas muy parecidas también a lo que hacemos nosotros aquí en Medio de la UGR, entonces nos sentimos también muy identificados con todo lo que lo que hacéis y aprendemos mucho también. Rita, para no quitarte tampoco más tiempo, ahí estáis comenzando el día, son las 9 y 20 aproximadamente. Sí. En ese manifiesto para la innovación pública desde las universidades que estamos construyendo colaborativamente todos, si tuviéramos que escoger dos, tres conceptos para intentar decir, bueno, pues la clave estaría aquí, ¿cuáles serían los que destacaríais vosotros, vosotras desde el Polilab? Dos, tres conceptos principales. Tres conceptos, lo que hablábamos recién, fronterar, ¿no?, como clave, nosotros decimos fronterar es un proceso que tiene como tres momentos, el momento de la experiencia, la experiencia, innovar es hacer experiencia conjunta, la universidad con los organismos públicos, con los decisores políticos, con los agentes que trabajan con el personal técnico, porque cada uno tiene, con la ciudadanía, cada uno tiene saberes y necesidades distintas, entonces, un momento de experiencia, una reflexión sobre esa experiencia, porque experiencia es lo que decíamos recién, podemos vivir el COVID como una situación atípica, pasar y volver todos, cada uno a nuestro lugar, a donde estamos o podemos reflexionar intencionalmente sobre esto que nos pasa con un horizonte y el tercero, el momento de el otro, un tercer concepto que me parece importante es el de la innovación como efectivación de las transformaciones, porque muchas veces tenemos el riesgo de confundir la innovación con la generación de ideas, ideas brillantes, pero la innovación está sólo cuando sucede, cuando transforma la vida de los actores, cuando transforma la vida de los trabajadores públicos, de la ciudadanía, de los técnicos, cuando transforma los productos públicos, y en ese sentido ahí pongo dos cositas más, vos me dijiste tres, pero creo que es esto, es experimentar, reflexionar e innovar como práctica, digamos, como efectividad, en un contexto de una dirección social, de una direccionalidad social, de un valor público que queremos conseguir, muchas veces nos quedamos en la innovación como metodología, ¿no parece claro cuál es el objetivo? Claro, ¿cuál es la meta que queremos? ¿cuál es el valor social que acordamos hacia dónde vamos? ¿cuál es la sociedad que estamos diseñando y construyendo ahí? Entonces, el valor social y estos procesos ahí de la innovación social, cómo funcionan de alguna manera como transformadores de las relaciones de poder preexistente. ¿Qué voz damos a los que tienen menos voz? ¿Qué poder damos a aquellos que tienen poco poder per se? ¿De qué manera la innovación ayuda a construir una sociedad más igualitaria y más democrática en el proceso? Eso me parece que es un desafío muy grande porque muchas veces muchos procesos innovativos nuestros que decimos son públicos en realidad son reuniones de técnicos que hablamos más o menos y nos conocemos como decíamos recién y demás o que refuerzan algunas situaciones de poder preexistentes que quizás no son las más democráticas o las más igualitarias y en ese sentido la innovación creo que también tiene que tener una marca importante. Se entiende perfectamente. Rita, muchísimas gracias por compartir esa visión que tenéis desde allí porque bueno estamos lejos en la distancia pero conceptualmente estamos muy muy cerca compartimos muchas de esas ideas y nos encanta que podáis compartirla con nosotros con nosotras a través de estas pequeñas entrevistas pero bueno luego las compartiremos este 21 y 22 de mayo en ese encuentro virtual que estamos preparando tendremos tiempo para charlar sobre todo esto y muchas más cosas con gente como Rita Grandinetti directora del Polilab de esa Universidad Nacional de Rosario Rita, muchísimas gracias por compartir ese encuentro con nosotros y nada que hablamos pronto. dale Javier muchísimas gracias a ustedes y seguimos en contacto claro que sí saludos desde el sur muy bien nosotros también saludos desde nuestro sur que también es parecido ajá es verdad claro que sí bueno un abrazo grande igualmente Rita gracias chao que bien radio lab UGR radio universitaria para el ciudadano conectado un abrazo grande